Buenas noches a todos los que se van conectando. Qué rico poder compartir estos procesos con todos ustedes. Este proceso pues que a través de la pandemia nos tocó realizarlo de forma virtual. Pero ha sido un proceso muy enriquecedor para todo el equipo artístico de la Oficina Central de los Sueños, para los semilleros y para los laboratorios. Este laboratorio de obra maestra que veremos hoy lleva realizando pues un trabajo continuo de nueve años. Y hemos querido trabajar a partir de la percepción que cada uno tiene de las historias que hemos investigado. Este año decidimos tomar como referente a los hermanos Grimm algunos de sus cuentos. En el camino se fueron encontrando otros cuentos que han servido pues como también de referente para la creación de ellos. Algunos han escrito sus propias historias basándose en esos cuentos que hemos visto. En este momento podemos ver algunos que están calentando, preparándose, entrenando su cuerpo, disponiéndose para la función. ¿Cierto? Qué alegría poder compartir con todos ustedes. Hoy queremos dedicar esta función a nuestro querido amigo, maestro, actor, bailarín, performance, Fernando Zapata. Su cuerpo se ocultó pero su espíritu sigue con nosotros. Entonces esta función está dedicada con muchísimo amor para el maestro Fernando Zapata. Bueno, yo creo que sin más, vamos a dar inicio a la función. Vamos a prepararnos. Entonces chicos, vamos a apagar las cámaras. Vamos a apagar micrófonos. Jenny apaga la cámara. Yera apaga la cámara. Queríamos hacerlo de esta manera, que fuera en vivo y en directo, para que ustedes vean el proceso y lo disfruten tanto como lo disfrutan ellos cuando se disfruta hacer una función en vivo y en directo con el público ahí presente. No sé si después de la función tengan algunas preguntas que quieran que les resolvamos. Las van poniendo por el chat de Facebook y vamos a resolverlas. Entonces los dejo con Lina Hurtado. Lina, activa tu micrófono, porfa. Buenas noches. Bienvenidos al Carrusel de Obra Maestra, laboratorio de la Oficina Central de los Sueños. Disfruten de esta muestra teatral. Empezamos con Geraldine Sánchez. Mi obra se llama La Isla Mágica. Hola, hola mis amigos, bienvenidos a Viajando Ando por el Mundo. Hoy les vengo a contar una de mis experiencias cuando fui de viaje a una isla llamada Isla Fantástica, ubicada en la región Caribe. Aquí mismo en mi país, Colombia, aplausos. Hubieron cosas súper, súper sorprendentes. Y si quieren saber cuáles fueron, acompáñenme a descubrirlas. La isla es tan, pero tan pequeñita que parece un puntico, sí, mis amigos, parece un puntico. Los visitantes cuando van, tenemos que caminar siempre agachados, sí, agachados. Por la misma razón de que las construcciones son tan bajitas que solo agachados podemos entrar. Y lo más, y lo más sorprendente de todo es que la bulla está totalmente prohibida. Sí, totalmente prohibida. Como dato curioso, les cuento que cuando queríamos hablar en la habitación del hotel, nos tocaba salir para que la bulla no se quedara atrapada en las cuatro paredes para no provocar un tsunami. Y también nos tocaba salir y hablar muy, pero muy fácil. Los niños tampoco se pueden reír. Así que la risa de ellos la guardan en botellas de vidrio, así como estas. Y las tapan bien, bien tapaditas y las lanzan al mar. Como para que otras personas puedan reír. Y los lugares de ellos adoptaron nuestro idioma, la lengua de señas. En conclusión, mis amigos, en conclusión, allá solamente se respira un silencio que yo creo que hasta el mismísimo silencio. Quisiera soltar una carcajada. Ustedes no creen. Yo sí. La comida también es así, es así de pequeñita. Y los habitantes comen y comen y comen. Y por eso la mayoría de ellos parecen una lumina llena. Pero mis amigos, todo es malo en la isla, no. Hay tanto amor, tanto amor, es cual se manifiesta. Y compartían, y era el lenguaje de la bondad y la fe. Y todo eso fue lo que viví en esa isla. Espero les haya gustado mi anécdota. Y también espero que algún día puedan ir todos ustedes. Chao, chao. Steven Porras Amada mía, he de ausentarme por unos días. He hecho llamar a tu hermana para que te haga compañía. Ten, te entrego las llaves que abren todas las puertas de la quinta. Todas, excepto la última que se encuentra abajo del sótano debajo de las escalas. No abras esa puerta por ningún motivo. Porque si me entero que la has abierto, desatarás toda mi cólera. Así que me voy retirando. Federico Muñoz Hola amigos, soy un duende mágico. Hola amigos, qué salvación. Ya estoy cerrada, ya me había casado. Qué mundo tan extraño. No conozco yo. Este es mi mundo. ¿Vos de dónde sos? Yo vengo de un mundo mágico. Mi gusto es diversión. Y de tanto estar en ese lado, quiero mucha pasión. Gracias. Gerardi Cortés Buenas noches, ¿cómo estás? La presentación que yo voy a hacer se llama La bola de cristal. Y la voy a presentar con María Ángela Chavarría Cortés Y Luciana Echavarría Cortés. Espero que me angusten. La bola de cristal. ¡Suscríbete al canal! 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 Susana Pérez. Empiece, empiece. Usted primero se presenta. Buenas noches, mi nombre es Susana Pérez Velázquez. La representación que voy a hacer se llama La Doncella Sin Manos de los Hermanos Brin. Y que lo disfruten. Había una vez un molinero al que le empezó a ir mal y se volvió muy pobre. Un día en el bosque se encontró con un anciano quien le ofreció riqueza a cambio de que le entregara al cabo de tres años lo que él tenía detrás de su casa. Contento se fue para la casa y al llegar su esposa le dijo. Esposo mío, ¿qué pasa que tenemos tanta riqueza de un momento a otro? El esposo le dijo, es que me encontré en el bosque con un anciano que me ofreció mucha riqueza. A cambio de darle dentro de tres años lo que tenemos detrás de la casa. La esposa le dijo, pues, ¿cómo se te ocurre? Te encontraste con el diablo y él se está refiriendo a nuestra hermosa hija que en este momento está haciendo los quehaceres de la casa. Diosito, te lo suplico, ayúdame para que el diablo no me lleve. Durante esos tres años la niña se refugió en la oración y cuando el diablo vino no se la pudo llevar porque la encontró limpia, muy limpia. El diablo llegó, entonces le dijo al molinero, por no haberme cumplido la promesa, me voy a llevar tu alma. Si no quieres que me lleve tu alma, te ordeno que le cortes las manos a tu hija. Y el molinero accedió y le cortó las manos a la hija. Me voy de esta casa, qué padre tan desconsiderado tengo, mire cómo me cortó mis manos. Entonces la niña salió de la casa a caminar y a caminar. Llegó al bosque, llegó al jardín del rey del palacio, donde encontró un ángel al que ella le estaba pidiendo y suplicando. Diosito, ayúdame a conseguir el alimento, que estoy hambrienta y sedienta. El ángel le concedió una fruta del manzano del jardín. Ay, Diosito, muchas gracias por esta manzana. El rey, al conocer la historia de la niña, se la llevó para el palacio. Él se enamora de ella al verla tan bella. Le propone que sea su esposa y le manda a hacer unas manos de plata. Se casaron, tuvieron un hermoso bebé, pero el rey desafortunadamente tuvo que partir para la guerra y le encomendó a su madre que cuidara de ella y del niño. Hola, esposo mío, yo soy tu esposa y él es nuestro hijo. Resulta que el demonio seguía detrás de ella y quiso matarla a ella y al niño. La suegra, ante esta situación, le dijo a la nuera que se fuera, que se fuera para otra parte, lejos con el niño. Diosito, ayúdame a conseguir un nuevo hogar para mí y para mi hijo. La niña sale y sale caminar y a caminar, llega a un bosque donde encuentra una casita que tenía un letrero que decía aquí todos vivimos de balde. Se le aparece nuevamente el ángel quien promete ayudarle a ella y a su niño por el tiempo que sea necesario. Ella sigue rezando y rezando. Diosito, ayúdame a tener nuevamente mis manos naturales. Dios, al ver la fe con la que ella siempre oraba, le concedió nuevamente sus manos. Al tiempo, llegó el esposo que andaba buscándola y buscándola por toda parte. Llegó a la misma casita donde lo recibió el ángel quien le dijo, Aquí está tu esposa y tu hijo. Esposo mío, Dios me concedió nuevamente mis manos naturales y usted fue el que me dio las manos de plata que usted me había regalado. De esa manera, él se convenció de que ella era su esposa. Mi hijo, mi esposo y yo nos fuimos para el palacio y nos casamos por segunda vez y tuvimos una linda ceremonia y una bella ceremonia y una linda fiesta y vivimos felices para siempre. Muchas gracias. Paola. Gracias. 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 La princesa. Ya, hermanos míos. Ya, hermanos míos. Adiós. Adiós. Ahora sí podemos estar tranquilos. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Mi nombre es Paola y yo les digo que este cuento tiene una enseñanza del amor. Amor a la familia, amor a las amistades y amo a Dios. Gracias. Va a llegar caro el internet. Apague eso. Ya. Yurley Castaño. Ay, no. 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 y cuando sepa a él, llamó al cazador y le dijo, voy a llamar al cazador para que le lleve la manzana a la princesa. Ya, ya me lloré la cazadora. ¡Chao! Valentina Eusei. ¡Chao! ¡Chao! Yo soy pirata, malo, me gusta cantar. ¡Chao! 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 Me he sentido con el proceso excelente, gracias a las familias por estar conectados con nosotros. Es un asunto para ustedes, nos ha parecido superviven este año y gracias a usted. Bien, Yera Sánchez, ¿quieres decir algo, compartir algo con los espectadores? Yo creo que no sé. Sí, profe, gracias a todos por haber participado y también darles gracias al profe por toda la patencia. Bueno, hay un poco de interferencia en la señal, Yera. ¿Puedo decir algo yo? Vamos con Steven Porras y luego a David. Agradezco a todas las damas, caballeros, niños, niñas, jóvenes, adultos y demás que hayan venido a esta presentación y que lo hayan pasado bien. Lo que quiero decir y espero que les haya gustado. Muy bien, vamos con David Rubio. ¿Qué tal? Primero les doy gracias a Dios, a mi familia que es lo más importante y el teatro que ha sido mi familia que desde antes que me daba a mí el pánico era porque yo, por gracias de este profesor André Felipe me ha ayudado y todo el grupo me ha ayudado a votar los miedos, a superar estas barreras que he tenido, que él ha sido como un papá para mí, un hermano. Se lo agradezco a todo el grupo porque me han visto que a mí me han dado unas crisis que son enormes, que el profe ya me ha visto que ya he superado. Y les agradezco mucho también a mi familia y esto también va un homenaje que les voy a hacer al teatro con el fallecimiento del profesor de baile, que a pesar de que él, a pesar de que yo no estuve, yo ya voy a cumplir dos años, a pesar de que ya voy a cumplir dos años, sé que cada momento que el teatro se vuelve a acostumbrar, no de tanto de tristeza, sino de alegría. Gracias, profe. Gracias a ti, David. Vamos con Valentina Euse. Muchas gracias por todo, por mi mamá, por el curso, por el profesor, por todo el mundo, muchas gracias. Muy bien. Jenny, ¿tú quieres decir algo? Gracias a mi familia, por los profesores de Andrés. Ana Catalina, muchas gracias por esa actuación que hicimos. Muchas gracias, profesor. Ahora vámonos con Susana Pérez. José, yo le quiero darle gracias a usted por estos ensayos tan bonitos y tan espectaculares.